Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Loco contigo, loco contigo, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Loco contigo, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Gracias.